qué tal euros curiosos cómo estáis última reacción del eurovisión junior 2023 ya ha salido la última canción ya la que nos faltaba era la de irlanda la acaban de publicar la verdad con una obra muy rara 8 viernes 8 de la tarde yo no sé qué horas son estas de publicar una canción pero chica les ha parecido bien aquí tenemos irlanda jessica mckeen ha lanzado eislin ya conocíamos a jessica que ha ganado su preselección nacional y sabíamos el título pero no teníamos la canción que la acaba de publicar ahora serán los últimos los primeros lo lo veremos ahora jessica mckeen ha lanzado eislin la canción irlandesa para el junior de 2023 el vídeo musical de eislin que significa sueño fue lanzado hoy la canción fue compuesta por naial mooney ken mchog will wicks y niam mooney y sophie lennon mucha gente para una canción solo varios de los compositores tienen experiencia en eurovisión y en el junior ni él fue co guionista de las entradas de eurovisión 2009 10 10 de irlanda y del junior 15 18 19 21 y 22 que es que el junior del año pasado es que les fue muy bien es que creo que fue su mejor posición en el año pasado si no recuerdo mal mientras que ken coescribió la entrada de irlanda en en eurovisión junior 2022 sophie representó a irlanda el año pasado con solas terminando cuarto y dando a irlanda su mejor resultado en eurovisión junior de la historia que es lo que se estaba diciendo ahora mismo de ahí la repetición de la fórmula yo creo así que de los compositores y me da a mí queda la fórmula que no lo ha escuchado pero me da y que que es lo mismo el mismo concepto que el año pasado jessica mckinnon fue seleccionada como representante de irlanda después de ganar eurovisión junior aire esa preselección nacional que celebraron y se compuso eislin especialmente para para ella y bueno que ya tenemos las 16 canciones ya las tenemos todas ya podemos hacernos un ranking eso ya pues esta semana lo haremos y nada y jugar a ver a quién quién gana eurovisión mirar vamos a recordar pues esto el cuarto puesto de irlanda de sophie lennon con solas vamos a recordar esta canción que consiguió el mejor puesto de irlanda en el junior otra que también se resfrió si no recuerdo mal en los ensayos me parece que estaba ahí se puso mala también y todo el mundo sufriendo por la niña que estaba mala es verdad me lo están diciendo en el el momento álgico como estaba mala la nota alta pues dijo mira para hacerla mal no la hago y hizo una frenada oye movimiento inteligente la frenada oye movimiento inteligente de verdad dice no llego no llego no llego me paro mejor ir a lo seguro desde luego esta fue la canción del año pasado ya le fue bien quedó cuarta así que la mejor posición de irlanda ya os decimos esta es aislín esta es la de este año nada yo siempre digo que es que esta música celta es que me suena a rey arturo sabes estas cosas de los caballeros de la mesa redonda estas cosas que yo veo la película a ginebra arturo lancelota y todos en los caballos eso lo tapo yo luego no te preocupes esa suscripción muchas gracias no dejemos tres meses muchas gracias nada así como es la misma fórmula que el año pasado bueno ahí viene un poquito de beat por detrás que yo espero que signifique subidón pero ahora sí es como pues eso como new age celta modernizado y eso es como líricos ese latido de fondo yo espero que signifique subidón venga y ahí que coja el caballo que cabalga un poquito dale caña venga desde luego el vídeo clic con los paisajes son muy bonitos y y el castillo ese también quizás por eso han tardado tanto en publicarlo porque hasta que han encontrado el día soleado hay 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 anda si estás pero mírala se viene amadrinada mira ole y le hará los coros en qué sorpresa más buena oye pero qué bonito el paisaje todo qué bonito qué bien qué bien eh vialma muchas gracias por esa suscripción que ya lleva 17 meses suscrita virgen santa virgen santa eh muchas gracias por estar ahí es irremediable es irremediable el siendo la última llegas la última y entonces ya has visto a todas desfilar por el photocall y digo todas porque es que este año es que son dos mujeres y es irremediable compararlo ¿no? no sé el estilo es el mismo que el año pasado a ver el año pasado les funcionó entonces por qué no por qué no les iba a funcionar este año a mí no me parece mal tampoco la idea de de repetir fórmula pero yo he de decir que la canción en sí la canción estoy hablando exclusivamente de la canción pues no no tiene algo que me acaba de llamar la atención o sea termina y yo no te sé repetir la canción o sea es como ahhh sí y poco más entonces la elección de la canción no me aparece a mi gusto para mi gusto pues no la no la más acertada ella entiendo que la cantará muy bien aunque también me falta un poquito de potencia ¿no? un poco que haga el final espero que pegue un buen berrido de estos que que te haga llamar la atención porque es eso si te tiras dos minutos de la canción así lentito pues por lo menos que el final tenga un subidón y una explosión muy fuerte el videoclip precioso los exteriores preciosos yo creo que por eso han tardado tanto porque hasta que han encontrado ese día tan soleado en Irlanda pues les habrán dicho pasa una semana pasa otra semana y bueno y la sorpresa de que venga amadrinada por por Sofie la representante del año pasado la verdad es que ha sido un gesto muy bonito y ha sido una sorpresa muy bonita ¿qué pasa? que al final yo estaba más pendiente pues eso de los vestidos del castillo de los paisajes de la compañía más que de la propia canción entonces eso no me acaba de convencer y comparado con todo lo demás pues no sé si va a llegar a destacar ¿que puede conseguir un buen puesto? pues sí podría igual que le funcionó el año pasado en general también es que este año hay mucha balada no sé está la cosa difícil y nada ya tenemos las 16 canciones ya será cuestión de hacer un ranking de saborearlas todas un poquito más y ya de ponerlas en en orden y y ya a esperar al pobre al próximo 26 de noviembre que se celebra Eurovisión Junior en Niza yo todavía me estoy pensando en ir no ir no lo sé yo todavía no lo sé me dejas en comentarios tú aquí ¿qué te parece? ¿te ha gustado la canción de Irlanda? ¿no? ¿te parece acertado repetir la fórmula? le das al like te suscribes y le das a la campanita porque pues ya eso vendrán rankings del Junior y por supuesto las preselecciones nacionales que empiezan ya te doy un asbesto muy fuerte y te veo en el próximo vídeo o en el próximo directo chao chau chau Gracias por ver el video.